Nos distingue con su presencia Charlie Mariotti, ex senador, dirigente político PLD, a quien le doy las buenas tardes. Don Charlie. Don Michael, gracias. Un placer. Y buenas tardes a toda la teleaudiencia, a esa gran y fiel, fiel teleaudiencia de extremo, extremo de la República Dominicana y otros lares. Mira Charlie, Ramón Alburquerque, lo que ando buscando es tu valoración de los primeros meses del gobierno de Luis Abinader. Don Ramón Alburquerque puso tres puntos importantes para tomar en cuenta por el gobierno de Luis si quería tener una vida gubernamental un poquito más larga. Y punto, los precios de los artículos de primera necesidad, distanciarse, dice don Ramón, de la oligarquía y acercarse a los sectores populares. Y finalmente no descuidar su relación con el PRM. Partiendo de esto, ¿qué valoración tiene usted de estos meses de Luis? Yo dije en una entrevista que nos hicieran en un canal amigo, que como iban las cosas, el PRM era un gobierno de cuatro años. ¿A usted lo dijo también? Yo no sé lo que dijo ese señor que tú refieres. Muy bien, ese señor, sí. Yo estoy diciendo lo que yo dije. Está muy bueno. No, porque él tendrá sus razones. Sí, sí, sí. Charles Mariotti como peleadista tiene quizás otras razones. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, evidentemente que cuando tú lo dices de esa manera, a lo que suena es a desastre. ¿De verdad? Y el desastre tampoco le conviene a nadie. El PLD va a llegar al poder en el 24. Pero tampoco queremos escombros, cenizas. Y ahí la mirada nuestra es diferente. Ahí entiendo, entendemos que este año, el año 22, será un año de encrucijadas, será un año hasta de naufragios. Y creo que el PLD, estoy convencido que el PLD deberá ser una oposición crítica, pero sobre todo colaborativa. Porque el país es de todos. Ahora, lo que dice el sentimiento nacional y el ánimo nacional es que las cosas no van bien. No van bien. Y el nivel de expectativas… ¿Por la pandemia? No necesariamente, la pandemia tiene un peso y lo iba a tener también si nosotros hubiésemos sido gobierno. Porque la realidad es que la crisis sanitaria te lleva a una crisis económica. Ahora, el tema es el nivel de destreza, de experiencia, de habilidades, de actitudes, de aptitud, que el PLD sí lo tiene. El PLD tiene una expertise, el PLD tiene una clase y tiene equipos y gente muy avesada, muy bien formada, que con más facilidad iba a poder sortear. El PLD tiene mucho más capitanes para llevar este barco que el PRM, por mucho y por razones obvias. Sin embargo, en el corazón del pueblo dominicano hoy, al día de hoy, la imagen del PLD no es buena. La imagen… No, no es buena. Y quiero aprovechar ya para entrar en el tema PLD, que se acerca a un congreso. Personalmente, a mí me parece que el PLD necesita una renovación. Y yo creo que es una renovación sin Danilo y sin ciertas personalidades PLDístas que ya está bueno. ¿Cómo? ¿Cómo debe darse ese proceso? Según Charlie Mariotti. Es como voy a comenzar diciéndote que Telemicro… ¿Cómo se llama? Digital 15. Sí, Digital 15. Telemicro. Telecentre. Telemicro Internacional. Transporte Don Yello. Todos necesitan una renovación sin Juan Ramón Gómez Díaz. ¿Tú lo quieres llamar a bailar? No, no, espérate, no. ¿Tú lo que quieres es que me voten? Porque entonces, no, que te voten, no. Yo creo que el PLD va por el camino correcto. Ajá. ¿De acuerdo? Va por el camino correcto. ¿Qué hay tiempo por eso? Porque el… Es… Tú vienes de la izquierda. Yo soy de izquierda. Es un ejercicio dialéctico. Lo mejor de lo nuevo con lo mejor de lo viejo. Tú tampoco puedes entrarles a patadas a gente de experiencia. Es una simbiosis. Ahora, ¿en qué términos y proporciones se debe dar esa conjunción, esa confluencia, ese encuentro? Y al final, depende de propósitos, de objetivos, de índices de gestión, de llevar un proceso y medirlo. Y la renovación se va a dar porque van a entrar 300, están entrando los alcaldes, los directores de distritos municipales, están entrando los presidentes de las direcciones municipales, de las direcciones provinciales. Y saliendo, el tema no es… Bueno, el saliendo, el saliendo es una mirada tuya que yo respeto pero no comparto. Porque cuando tú ves las juramentaciones de la fuerza del pueblo que ni es fuerza ni es pueblo, es la misma gente. Un señor que se había ido, que lo habían anunciado hace cuatro meses. Uno que se fue del PLD hace 20 años. Ahora, ya veremos, ya veremos cuando vengan las mediciones, ya veremos qué representan esas entrecomilladas sangrías que mucha gente promueve porque el PLD tiene dos enemigos, la fuerza del pueblo y el PRM. Ahora, resistiremos y como dijo Lucecita Benítez, venceremos, venceremos. Y para que estemos claros, no es renovación, es reestructuración, transformación y estructuración. Venga, que ese que está ahí es quien yo creo que es. Ah, no. Ahora que te estoy viendo de ahí para arriba, muchacho. Entonces, para que renovemos, reestructuremos y transformemos. Eso es para que estemos claros. Y de este proceso va a salir el Comité Central. Y el Comité Central escogerá al secretario general y al presidente del partido. Tú dices, no, sin Danilo Medina. El mejor activo del PLD es Danilo Medina. El mejor activo de este programa eres tú. Eres un activo histórico. Pero, por ejemplo, en las buenas y en las malas. El mejor activo del PLD es Danilo Medina. Oye, ¿qué pasa? A mí me gusta cómo actúa en Sudamérica. Me gusta eso. Y cómo actúan en Europa. Por ejemplo, Mariano Rajoy. Terminó su cosa. Se quitó de las funciones principales del partido. Eso no es malo, ni es un irrespeto a Danilo Medina. Yo digo, y lo digo con todo respeto y con todo cariño. Eso es para permitir que se renueven las bases y que se reconstruya el proyecto. El tema es, ¿cuánto duró Felipe González para llevar ese PSOE a Zapatero, a Mariano Rajoy? ¿Cuánto duró Aznar para entregar el bastón de mando? Son coyunturas, circunstancias diferentes. Si Danilo Medina no es el presidente del PLD. Y no te hagas el tonto porque tú conoces mucho el PLD. Yo fui PLD. Porque ahí está parte de tu ombligo. Está ahí. Está ahí. Y amo sus fundamentos. Y todavía sigues amándolos. No, no. Los fundamentos bochistas. Y sin embargo, tú sabes, tú sabes, tú lo sabes, Michael, que si Danilo Medina no es el presidente del partido, de nuestro partido, al otro día hay 25 grupos. Claro, porque hay 4, 5, 7 aspirantes presidenciales. El único que tiene la fuerza, el liderazgo para cohesionarnos es Danilo. Bueno, en ese punto. Y en esta parte, nosotros no estamos para inventos. No estamos para inventos. ¿Tu aspiración, Charlie, en el PLD en este momento? Ah, el secretario general de este tiempo. Ah. Mira. Ah, me gusta eso. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Cómo era? Cuando tú arrancaste aquí, ¿cómo era que tú decías? ¡Ay, no! ¿Cómo era que tú decías? No, póname en serio, Charlie. Mira, Charlie. Charlie. Lo que pasa es que todos llevamos un viejo encima. Un viejo encima. Claro. Charlie, hay gente que dice, por ejemplo, que el secretario general debería ser o una mujer o un joven, José Laluz o esta muchachita que aspiró a Santo Domingo Oeste, por ejemplo. A Karen, tremenda compañera, tremenda compañera. Amiga nuestra. El secretario general del PLD tiene que ser un secretario general. El tema no es edad. No, yo no me refiero a edad. No, yo no me refiero a edad. ¿Dónde está Harry? Que tú eres excelente. ¿Dónde está Alex Macías? Por ahí ya tratan eso. Lo único que yo hice en la televisión fue abrir puertas a jóvenes. Sí, te conocemos. Entonces, yo he sido un agente que impulsa la juventud, las oportunidades. Ahora, mis ideas son viejas. ¿Cuántos años tú has visto? ¿Cuántas velas y cuántos bizcochos se han partido por mis ideas? ¿Verdad? No me la han celebrado cumpleaños. No me la han celebrado cumpleaños. Entonces, la experiencia es clave. Ahora, el ímpetu, el tener la capacidad de observar, de mirar, de abrir puertas, de generar, de empujar oportunidades para la juventud. Eso es lo que he hecho toda mi vida. Te juro, Charlie. Toda mi vida. Charlie, te juro. Y lo seguiré haciendo. Te juro. Ahora, el secretario general del PLD debe ser una persona con relación con los medios de comunicación. Sí, sí, sí. Clave. Tú eres bueno en eso. Clave. Con el alto, pequeño, mediano y micro empresariado. Con la academia. Con las iglesias. Con el movimiento deportivo. Con el movimiento cultural. Con las organizaciones más fuertes de la sociedad civil. Que marcan pautas. Que inducen y fomentan conductas. Y ese secretario general, con el apoyo de los compañeros del Comité Central. A mí me parece bien. Tú lo tienes enfrente. Y yo no he cumplido. Me parece bien. Tú lo tienes enfrente. Y a nosotros nos va a tocar, nos van a tocar cuatro años muy fuertes. Donde tenemos que hacer política crítica, oposición crítica, pero propositiva, constructiva, no anárquica, subversiva. Tenemos que apostar a un país. Y hacer coincidir el interés país con el interés de nuestra organización política para llegar al poder. El PLD es lo que tiene que volver a sus fundamentos que lo perdió. Dame decirte esto, Charly, querido. Te juro, te juro, que en su momento, en aquel momento en que Leonel Fernández salió del partido. Yo no soy peledeísta, pero lo sentí. Porque yo creo que un sistema de partido consolidado es bueno para todos. Yo dije, te lo juro, y dije, oye, ¿cómo permitieron que se produjera esa división? Con un Charly Mariotti ahí que pudo haber sido un armonizador. Yo quiero volver un chingatrase y preguntarte, ¿por qué se permitió la división entre Leonel y Danilo Medina? A ti que sé que tú me vas a contestar con objetividad y con claridad. Creo que eso comenzó realmente el génesis, el origen de eso anda en el 2007. Cuando Danilo decide aspirar y fuimos a primarias cerradas. Y yo estaba con Danilo Medina y fuimos derrotados. Pero ganamos las elecciones. Y todos nos sumamos, nos sumamos. Inmediatamente fuimos al Hotel Hilton, en ese entonces Hilton, creo que hoy es Catalonia. Y quien presenta a Danilo para dirigirse a todas aquellas personas, compañeros, compañeras que estaban adoloridos, deprimidos, con el ánimo enardecidos, guapos. Fui yo. Y lo hice en paz, en tranquilidad. Parecía un sacerdote. Con un coaching de esos... Porque tú estabas sereno, tú estabas sereno. Un coaching de esos de libros para la buena vida. Sí, sí, sí. Para mejorar permanentemente. Sí, sí. Y a partir de ahí todos nos integramos al trabajo por el compañero, por el ex compañero Leonel Fernández. En el once aparecieron los vagones, los carritos de firmas. Los carritos de firmas. Ahí fue el programa. Creo que producía todos esos espectáculos. Los producía Pink, creo que era Pink el productor. Creo que era Pink el productor. Y carritos van y carritos vienen. Nosotros nos opusimos a la reelección. Creo que fue una suma, se fueron sumando cosas entre dos hombres, dos liderazgos. Dos amigos. Amigos y en llaves. En llaves. Que pasaron la mil y una juntos. Y creo que el punto final, como la gota que rebasó la copa, fueron las primarias abiertas. Ellos primarias cerradas, nosotros primarias abiertas. Ahora, ¿qué pasó? Se hizo esfuerzo realmente. Tú, en caso tuyo, ¿tú te esforzaste en evitar la división? A ti te pregunto. Yo nunca he sido puente roto. Yo creo mucho en tender puentes. Creo mucho en conciliar. Pero también creo mucho que cuando no se puede, no se puede. Y lo primero que tú tienes que hacer cuando estás en una mesa de negociación, no es concentrarte en la persona, es concentrarte en sus argumentos y sus objetivos. Si los objetivos son diferentes, va a ser difícil llegar a un consenso, ¿verdad? Y ahí andaban dos personas aspirando a lo mismo. Entonces, ahí las cosas se ponen, alguien tenía que ceder. Pero la realidad es que eso comenzó en las primarias abiertas. Para mí fue donde terminó, donde se rebosó la copa. Ahora, ¿qué resultado salió de las primarias abiertas? Muchos regidores jóvenes, regidoras jóvenes, directores y directoras de distritos municipales jóvenes, diputados y diputadas jóvenes, y un senador joven como Iván Lorenzo de Elias Piña, que es relativamente joven, que fue el producto de unas primarias abiertas. Y hasta entre los que brincaron, aparece gente más o menos joven, entre los transfugas. Entre los transfugas aparece gente relativamente joven. Entonces, al final, cada quien corrió su albur, su suerte, el excompañero termina siendo un partido minoritario, en una labor, en un ejercicio muy gebeliano, muy de gebeles, así como de propaganda, 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 enseña, 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 multiplica, multiplica, reproduce, 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 copia, 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 copia. Pero mientras tanto, el Partido de la Liberación Dominicana no se distrae. Está concentrado en su actividad del domingo. Y le digo a todos los que aspiran. Háblame un poquito de la actividad del domingo. Se va a votar para escoger 300 compañeros del Comité Central. Ahora, yo les digo a los aspirantes al Comité Central, que dejen de ser por estos días ya cibernautas. El ciberactivismo es buenísimo. Pero llegó la hora, el minuto a minuto, de ser terrícolas. Terrícolas. Los pies en la tierra. A ensuciarse los pies. A salir de las redes. Ahí nadie se ensucia. Ahí te ensucian. O tú te ensucian, o tú te ensucias. Y la gente dice, te ensuciaste. Pero tienen que ser terrícolas. Hay que salir a visitar los compañeros. Cada presidente de CB, casa por casa, face to face, ojo a ojo, cara a cara. A agrajearse. A agrajearse. Para aspirar. Esto tiene que ser exitoso. Exitoso, compañeros y compañeras. Para aspirar. A votar. Para aspirar al Comité Central, ¿qué cosas hay que tener? Por ejemplo, ¿qué virtudes debe tener un compañero para ser del Comité Central? El perfil de hoy. Sí, el de hoy. Primero, comprometido con su partido. Comprometido con su partido. Fiel a su partido. Consciente de que este momento, más que discursos, necesita esfuerzos. Esfuerzos. Y que entendamos, como dijo Winston Churchill, que no es para decir, vamos a volver al poder en el 24 porque el PRM va a ser un desastre de gobierno. Y coger un hashtag y poner, no saben gobernar. Eso está bien. Eso está perfecto. Es el mundo de hoy. Es el mundo de hoy. Pero debemos entender que ese proceso no va a ser fácil. Y que el camino hacia el poder, pero sobre todo a recuperar, para recuperar nuestro partido, inicia este domingo. Y que lo que debemos hacer, compañeros y compañeras, es trabajar, 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 porque en el camino nos esperan sangre, sudor y lágrimas para llegar a las risas, para llegar a la alegría. Sangre, sudor y lágrimas. Déjame aprovechar tu presencia, Charly. Aprovechame, aprovechame todo lo que tú quieras. Y a tu mano derecha está Ericko Zapata, que le encanta escucharte. Ese es un gran admirador mío, pero no de ahora, no de ahora. Le encanta escucharte. Tú lo convences fácil a ese, pero fácil. Desde que éramos jóvenes. Mira, Charly. E indocumentados. E indocumentados. Charly, déjame. Y felices, suena que sí. Y felices. Charly, a mí me gustaría escucharte hablarme sobre esta nueva guerra fría entre Estados Unidos y China. Porque eso incide mucho en nosotros. Y Luis está metido de cabeza en ese momentum de la geopolítica. Mira. ¿Te gusta lo que está pasando? No, no, no. Yo creo que... Sí, no. Me gusta lo que está pasando con la agenda Biden. La agenda Biden va a marcar la agenda, Luis. No nos perdamos. Ya Biden dijo, volvamos al pacto nuclear. Ya Biden dijo, volvamos al pacto climático. Van dos. Ahora dijo, volvamos al tema relativo a los derechos humanos. Van tres cosas que Trump prácticamente soslayó y dejó de lado. Ya Biden dijo, vamos de lo bilateral a lo multilateral. Ahora se anuncia la licitación de una banda, de un rango en el espectro radioeléctrico para caminar hacia la quinta, hacia el 5G. La quinta generación de la Internet o del Internet. Entonces, entonces, ahora que hablamos de eso, se abren esas licitaciones. Pero fíjate tú que ya los términos de referencia dicen, se va a aceptar a empresas extranjeras. Hace dos meses, tres meses, fácilmente hubiesen puesto entre paréntesis, menos chinas. Chinas, menos chinas. Pero en la medida que la agenda norteamericana vaya cambiando, la agenda nacional cambiará. Y Biden sabe que el mundo está para el multilateralismo. Europa se fortalece. El dólar se disminuye. Se empequeñece frente al euro. Se empequeñece, se deprecia frente al real brasileño. Se deprecia frente al yuan, frente al yen japonés. Entonces, el mundo, los poderosos, vamos a necesitarnos todos, todos, para que estemos claros. Ahora, ¿cuál va a ser la agenda? Yo creo que tú debes, que debiste comenzar, como tú eres un hombre de mucha prosopopeya, de mucha incundia y de mucho religio. Ay, ay, ay. Tú debiste comenzar preguntándome, ¿qué vamos a hacer con la agenda Haití? Y vamos a chequear cuál es la agenda. A mí me gusta hablar mucho de Haití, ¿no? ¿Cuál es la agenda americana con el tema haitiano, con el tema venezolano? Fíjate que ya el gobierno dominicano desconoció a Guaidó. Claro. De acuerdo. Y fíjate tú que los norteamericanos ya comenzaron a abrir cuentas, le dieron posibilidades a Venezuela de acceder a recursos que les tenían retenidos y represados. Entonces, culmino. La agenda dominicana. Yo espero que sea la agenda dominicana. Ahora, no podemos pretender que sea una agenda de espaldas a los Estados Unidos de Norteamérica, pero ojalá sea siempre en favor de los intereses de nuestro país. ¿Qué valoración tiene Charlie Mariotti sobre lo que está ocurriendo con un compañero suyo y el tema de la justicia y la corrupción? ¿Usted le parece que va bien el proceso? ¿Que hay atropello? ¿Qué valoración usted tiene? Lo primero es que, y esto va para los medios amigos y los periodistas, investigados por delitos de corrupción. No. Vaya la constitución. La presunción de inocencia. Todo el mundo es inocente hasta que se le prueba lo contrario. De acuerdo. Se escribe, con el perdón de ustedes, una recomendación sana. Investigados por supuestos, por supuestos delitos de corrupción. ¿Qué yo pido para esos compañeros? Lo que pediría para un hijo, lo que pediría para mí, tutela judicial efectiva, tutela judicial efectiva, garantías al debido proceso, garantías procesales, presunción de inocencia y respeto a los derechos fundamentales que garantiza la constitución de la república. Eso es lo que yo pediría. Lo que pediría para mí, lo que pediría para un hijo, que Dios me libre, ¿verdad? Y que Dios nos libre a todos. Pero creo que eso es lo que usted pediría para usted y para un familiar o para un gran amigo. Eso es lo que pedimos. Ellos tienen sus abogados. El Ministerio Público tiene que asumir su rol, siempre respetando y ojalá el principio de objetividad y de transparencia. Charly Mariotti, ¿tiene alguna posición en este momento sobre los presidenciales del PLD? Ya, por ejemplo, Abel Martínez Durán ya empieza a lanzar cositas al mercado político y me gustaría saber si usted tiene algún preferido. Yo creo que el secretario general del PLD, igual que el presidente del PLD, tendrá que ser un árbitro. Tendrá que ser un árbitro, sacar adelante el país, poner a operar las secretarías, las subsecretarías, territorializarlas, atender a las seccionales, darle participación a las seccionales, reorganizar, limpiar, hacer creíble nuestro padrón ya de maneras al 100%, que la Secretaría de Organización se faje a trabajar, la Secretaría de Asuntos Electorales, todas las secretarías, el vicesecretariado y salir a recorrer el país, el país, pulgada a pulgada, tramo a tramo, recoveco por recoveco, rincón por rincón, corazón a corazón. Sigue. Última pregunta. El que oye a Charlie Mariotti hablar, y a uno le gusta escuchar a Charlie hablar, claro que sí, porque Charlie tiene todas las herramientas comunicacionales. Ahora, cuando uno escucha a Charlie hablar, uno dice, ¿y de qué PLD que Charlie está hablando? Porque Charlie se refiere al PLD como que en este momento el PLD está en un gran momento. Y no es así, el pueblo dominicano no lo estima así, Charlie. O sea, el pueblo dominicano está dolido, está impactado por gobiernos malos del PLD. ¿Gobiernos qué? Malos, malos. Ay, Dios mío, perdónalo, porque no sabe lo que dice. Dios mío, perdónalo, porque no sabe lo que hace. ¿Cómo? ¿Gobiernos malos? Sí, claro. Y cambiamos la vida de millones de dominicanos y dominicanas reconocidos a nivel internacional y por organismos de credibilidad. De por Dios, cambiamos la vida de este pueblo. Es más, dejamos una economía tan volando, tan volando, tan volando, que esos 9 mil que van para 10 mil millones de dólares se están cogiendo en base a la credibilidad generada por el PLD en el mundo. Y colocamos bonos a 30 millones, y por eso vienen ahora y colocan a 30 años. Y por eso vienen ahora y colocan a 40 años. Dejamos la economía allá arriba. ¿De cuántas personas dejamos en el seguro familiar de salud? La seguridad alimentaria casi reconocida a un 90%. Y hoy la FAO dice, peligra la seguridad alimentaria. Ah, por los commodities, por el precio de los contenedores. Sí hay razones internacionales. Eso es verdad. Pero el PLD cambió la vida, tan extendida, jornada de tan extendida. 4% de educación, que hoy estos medios... Eso fue la sociedad civil, Charly. Estos medios hoy sobreviven prácticamente por el 4% de educación, que es una transfusión. Agradezcanle eso a ustedes al PLD. Atención, a la sociedad civil. A nosotros que trabajamos eso para el 4%, Charly. Infraestructura. Sí, tú andabas ahí con las sombrillas amarillas. Yo andaba. Y andabas en la Plaza de la Bandera también. Y Charly, no te quedes de mí. No, no, decí no. Que yo fui a todos los eventos que tú hiciste ahí en la feria. Tú sí fuiste. Excelente, Charly. Y fuiste a la Plaza de la Bandera. Pero hoy eres un hombre digno y no estás en el gobierno. No, Dios no. Ni andas mendigando. No, no, no. Estás aquí como un soldado de la televisión. Sin embargo, no dicen, no dicen, no dicen que nosotros mantuvimos esa estabilidad macroeconómica, que los preceptos de Juan Bosch sobre la concepción y construcción de una sociedad, los mantuvimos con la gestión de gobierno. Tanto del excompañero que ese fue, porque no debo ser cicatero. Pero los ocho años de Danilo Medina se focalizaron en la clase media. Ferias inmobiliarias, ferias hipotecarias, capacidad adquisitiva, estabilidad en los precios. Hoy hablan de Punta Catalina. Ay, la pobre Catalina. La pobre Catalina. Si fuera mujer Catalina, fuera la mujer más mala del mundo. Pero, pero hay electricidad. Pero hay electricidad. No, tú eres débil, cunchal. Les dejamos todos los permisos para hoy hablar de más capacidad eólica, de más capacidad solar, de más megavatios para más plantas, para conversión, para plantas de gas, infraestructuras, carreteras. Le dejamos vida a este pueblo. Y usted verá, dentro de un año, ya comienzan a añorarnos. Ya comienzan a añorarnos. Sí, eso es así, eso es así, comienzan a desearnos. Charly, esta entrevista tiene dos partes. Yo reconozco que Luis Abinader es un trabajador incansable, incansable. Ojalá sus colaboradores, ojalá sus colaboradores sean dignos del esfuerzo del presidente de la república. Porque al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es como usted legarle a Juan Ramón lo que ha hecho por la juventud dominicana y por el talento dominicano y por la televisión dominicana. Charly, esta entrevista tiene dos partes. Paso al distinguido Javi Ramírez para que comience la segunda parte.